Hola a todos, Alex al habla, estamos en la niña de la luz, o la chica de la luz, como queráis, se puede traducir de dos maneras, lo dejamos en el pueblo aquí con los, voy a decir, búhos, ojo eh, aquí, el biólogo, los cuervos, que van con gorros, no sé por qué Y, uh, uy dios mío, este, este está un poquillo, está pedo, míralo, míralo, tiene hipo, hip, hip, míralo, porque hay cuervos borrachos en este juego, que a mí me lo explique Están dobladísimos Me están todo tirados, eh Uy, mira, podemos ver el candelabro Hola señor, ¿sabéis si el sol o la luna están en este pozo encerrados? Urra princesa, ¿habéis llegado? En realidad no, ¿veis? Estoy solo otra vez No entiendo lo que quiere decir Soy humilde hechicero A los vecinos curo con la ayuda de mi abuelo Para que rimes, ¿sabes? Hace unos días partí en busca de provisiones Y a mi regreso encontré la peor de las maldiciones Cuervos borrachos Todos mis seres queridos habían desaparecido La malvada reina en aves los había convertido Existe una solución al caos que nos asedia Necesito agua de lece Y no tengo ¡Qué tragedia! El pozo parece descender solo un poco ¡Vamos, Finn! ¡Salta! ¡Joder! ¡No! ¡No me convences, eh! A ver, vamos a entrar ¿Vamos a entrar en esta casa? No me deja Uy, ¿qué es eso? Vamos a... ¡Vámonos al pozo! ¡Oh! ¡Vámonos al pozo! Dos gemas Que tiene pinta de que va a ser por allá abajo, ¿no? Al menos la mis... Es que estos son como misiones... Son como misiones secundarias, ¿no? En teoría tengo una misión pendiente con el... ¿Por aquí qué hay? Tengo una misión secundaria con el personaje este Con la... Con la tía esta que llevo Tengo la misión de encontrar al hermano o algo así ¿Por qué hay un búho... Un cuervo dando clases? Sí, ya, porque son los antiguos que vivían aquí Pero cojones ¿Y no hay nada? Ni un triste cofre Bueno, bueno Vamos para adentro, anda Vamos a salvarles porque es que sin... Mi ayuda no hacen nada esta gente ¿Dices que eres hechicero? Sí, princesa, y el mejor Espero Pues bajemos a ese pozo y demuéstralo ¡Estupendo! Finn me llamo Soy Aurora y no princesa ¡Vamos! Finn se ha unido al grupo Y ahora que tengo dos ¿Qué cojones pasa? ¿Llevo a los tres a la vez? Supongo que sí, porque hay tres huecos para las peleas Ah, vale Menos mal que puedes volar Si no, sería bastante peligroso bajar a este pozo ¡Qué lugar tan detestable! Va a haber un boss que va a ser una araña No me digan más A ver, vamos a pelear Parece que tienen veneno, ¿eh? ¿Por qué no toma el hechicero? ¿Por qué no toma el hechicero? Vamos a quitarnos este de encinda, tío Maravilloso ¡Buah! Resisten al fuego, tío ¿Le hará daño el rayo? Vulnerable Maravilloso Porque es lo que tengo Le corto además el ataque Perfecto ¡Oh! Soy de nivel ¿Me puedo poner al mago? Quiero ponerme al mago ¡Oh! Luce estelar a todos ¡Perfecto! Ahora tiempo de lanzamiento muy largo Pero tengo que ir al loro con eso ¡Ah! ¡Tengo al mago! A ver el mago que tiene ¡Llamarada! Eso me mola ¡Monzón! Vale, parece que tiene tres magias aprendidas Fuego, rayo y agua Creo que vamos a ir con el fuego a tope, ¿eh? Sí, vamos a ir con el fuego a tope Un fuerte golpe en la cabeza Mejora la velocidad Vale Y ahora como Grupo, amigo Fin Es nivel 13 fin ¿Por qué la tía está en nivel 17? Es que a lo mejor Es mejor ir con el fin Porque como es elemental ¿Sabes? Me viene bien para... Y no sé cómo ponérmelo, ¿eh? Sinceramente No veo ningún botón para cambiar Está Aurora Está el tío este No lo veo, tío Sigo sin confesiones de estas, ¿eh? O sea, no me pone ni lo que son siquiera Ahí vale Ahí vale Vale, vamos a darle caña Vamos a hacer un... Un... Un luz estelar a... Eh... ¡No! ¡No! ¡Me confundí! ¡Oh! ¡Este pulner abre al fuego! ¡Hostia, aguanta, eh! Vamos a intentar cortarle A la arañita Sí, se lo cortamos Y se lo vamos a cortar otra vez No, no estudia arañita Dios, me ha enviado para atrás desde la fuerza del pisotón Vale, este está muerto Sí Oh, está sin fuerza ¡Luz! ¡Luz! ¡Mieee! Vamos, no va a tener ni un ataque esta araña Perfecto Tío, quiero ponerme al mago Pero no sé cómo hacerlo ¿Por qué sube de nivel el mago? No está en la pelea siquiera ¡Oh! ¡El de la barba! ¡Bravo! ¿Eres un mago? Podría decirse que sí ¡Hago a mago! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven al circo! ¡Tendrás un poco de fama! ¡Te invita a tener un halago! Esta no sabe rimar, ¿sabes? Esa es la gracia de este personaje No sabe rimar Nunca acaba la frase bien Y todo el mundo la tiene que corregir En un escenario será una broma Antes dejo que un grifo me coma ¡Ojo con las conversaciones de nivel, eh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Elixir apaciguar! ¡Zafiro en bruto! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Míralo! ¡Oh, oh, oh! De esta ya no me las cuelan más ¿Cómo cruzar? ¡Hay que pensar algo! ¿Os acordáis de la puerta del árbol? ¿Qué decís? ¡No caigo! ¡Tranquilo! ¡Déjamelo a mí! ¡Se hace con las luces! ¡Amigo mío! ¡Eh! Espérate ¡Ah! Aquí en medio, ¿no? ¡No, no! Espérate, espérate Tío, ¿por qué no...? ¡Uy! Me quedé sin fuercecitas ¡Tengo que recargar! A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo hacer una mejora del zafiro, eh! ¡Eh! 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 ¡Relaja, eh! ¡Oh! ¡Lo he desactivado! ¡Toma ya! Vale la pena venir por aquí entonces, eh! Vale. Tío... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, vale! Este lo he abierto Es algo con los reflejos ¡Pero no caigo ahora mismo! O sea, este lo he pillado a la primera Pero este no lo entiendo Porque sale como al revés, ¿lo veis? Entonces no acabo de pillar, como... ¿Puedo girarlo? No voy a decir que pueda girarlo, ¿no? ¡Ah! Coño, allá arriba, tío ¡No lo veía! ¡Por Dios! ¡Qué extraña labor de caridad! Espero que no pase Una barbaridad Vamos ¡Ah! Por la espalda Dios, un perro de fuego Tío, me vendría bien tener al... Ah, vale, si lo pone aquí abajo ¿Por qué no leeré? Fin, entra Gracias Eh, deduzco Llamarada no creo Monzón Monzón es agua, ¿no? Pues vamos a darle con agua a este Míralo, con una pipa El tío Classias, fuck Porque todo el mundo tiene más vida que mi personaje principal Míralo No se lo corto, ¿no? No se lo corto Ah, que más me lo va a cortar el amigo Oh, no, la ha dado a mi amigo Fin Maravilloso Este era débil al fuego, ¿eh? Porque el otro que ataca con fuego le quitaba mucho Así que vamos a hacerle Llamarada Fuma basto Nuestro amigo Fin, ¿eh? Nuestro amigo Fin no se anda con chiquitas ¿Este está muerto? No Ah Luz Luz Sí Hombre, mola que al menos Aunque haya gente fuera de la pelea O sea, aunque el otro personaje esté fuera de la pelea Sigue subiendo de nivel Al menos Joder Puedes ir cambiando en la pelea Si lo necesitas Eso mola, tío Además, no pierdes el turno siquiera O sea, no tiene nada malo cambiar de personaje Absolutamente nada Puedes hacerlo en cualquier momento Me mola Eso es a lo Final Fantasy X Mmm, a ver ¡Oh! ¡Una confesión! ¿La número 3? ¿En serio? Cosas peligrosas pueden ser ideadas Como las serenas enredaderas del jardín Bajo plantas que se retuercen sin fin Exponiendo cabezas pérfidas enterradas Orden desarraigada Para nosotros creada Viñas frenéticas alejan torrente y adoquín Queriendo sacrificar el verde jardín Y praderas en tierra salvaje convertidas ¿Y qué pasa con los que cuidan del jardín? Las abejas revolotean con fiereza Desde más allá de los límites del jardín Llevan vida al útero de la naturaleza Su picadura provoca la huida del ruin Y las plantas exigen fruta con presteza No tengo ni puta idea de lo que se refiere Porque nos hemos saltado unas cuantas Sin querer, sinceramente Porque la verdad es que ya me habéis visto Que he estado dando un montón de vueltas No es que haya ido rápido ni nada Creo, vamos Creo que me lo he tomado con bastante calma Oh, oh Eso es un seguro ¿No? ¿Qué era eso? ¿Oculi? No era Oculi, ¿verdad? Vamos a hacer los buenos, tío A tope Claro, porque ahora necesito A ver, atrás Eso Que me vendría bien Equiparle a este Coño Vale, sí Lo había cogido Joder Todo a ella, ¿eh? O sea, todo lo principal A esta, hombre Y este entra de serie Maravilloso Vale, vamos a hacer ¡No! Me equivoqué otra vez Es que me cago en tal Vamos a darle con el monzón Se muere con las dos cosas Creo que sí, ¿eh? No Se queda muerto, muerto, tío O sea, está a un golpe Lo veis que ya Tiene la pose rara Pues ahí es cuando ya está a puntito Garras de hielo Madre, qué paliza me están dando, ¿no? Así en un momento Vale Otra vez me he equivocado, ¿eh? Lo dejo caer Pero bueno, este ¡Oh! ¿La madre? No, choque no Vamos a hacer un ataque normal Así choque se llama Que vaya nombre Si no puedo ver Atacar ¡No! ¡No! Tienen tres turnos otra vez ¡Ay, Dios! Claro, le he puesto Le he puesto el Oculus de fuego En el arma Y ataca con fuego, macho Hostia, tú Qué paliza más tonta Me están dando A ver Luz estelar a todos A tomar por culo Ya me he cansado Le voy a dar al otro Porque como la luz estelar Va a ser a todos Mira, esto que tarda, ¿eh? Tarda muchísimo, tío Largo No les puedo parar Madre mía Voy a curarme un poco, tío Dios Vamos a hacerle llamarada Uff Estoy sin luz, ¿eh? Míralo Tanto cansado ya Vale Uno menos Y este nada No puedo ni pararle No creo que me mate Pero... Nada, no me mata O sea O sea El bicho este es de hielo Y hace daño de... Y es resistente al fuego, tío O sea Le hace daño al rayo Vale Me han subido de nivel Esta y la otra Cortar todos, tío Esto me voy a tenerlo, macho Porque es el ataque físico Pero a todos a la vez Vamos a ir por la rama En la que estamos yendo Que tampoco hay mucho más Vale Quiero llegar hasta ahí Coño Por arriba habrá algo Hostia, me ha caído Ah, vale Porque hay... Uuuu Dice la luciérnaga Eso es un boss, ¿eh? Eso es un boss Eso es... Hostia, elemental Triple elemental Vamos a ir a por uno, ¿eh? A los focus A ver Ya me está avisando De que cura todo el mundo, ¿sabes? Que eso ya desconfía Vamos a hacer una... Madre mía, la música Que jodida, que jodida epicida Vale Vale Vamos a ir con... Vamos a ir con monzonal de fuego Y no... ¡Oh! No es justo Estoy sin curar ¿Qué clase de magia negra es esta? No, tío ¡No! Claro, me lo mata Normal Y con razón Joder, voy a tener que... Voy a tener que repetir la pelea, ¿eh? Es que no puedo empezar así No puedo empezar así para nada Madre, madre Pero qué paliza gitana es esta Mira eso, además Estoy paralizada ¡Cúrate! Luz del señor Huir Ole Joder Me quiero curar Así no es mucho pedir Vale ¿Cómo puedo...? Ay, Dios Qué cosa más rara Madre, cúrate a la locua, ¿eh? Vale Ahora lo mismo Si tenemos una pequeña oportunidad ¿Ves? Venga, vamos Otra vez, ahí ¡Ah! Se vuelve a asustar otra vez Lo mismo Le sorprende de nuevo Que vuelva a salir el bicho este Cuando acaba de ocurrir Vale Tenemos tres plantitas, ¿eh? ¿Lo veis? Dos al lado nuestro Y una al su lado Hay que usarlas con... Vamos a empezar con luz estelar A ver A ver A este Y este Monzón ¡Qué rápido es el de veneno, tío! Me ha paralizado el viejo 87 No está mal, ¿eh? Nada, tío Es que el de veneno es rapidísimo, ¿eh? A lo mejor voy a tener que centrarme en el de veneno No lo sé, tío Actuar Vamos a actuar en el de veneno Porque creo que se lo voy a poder cortar Sí Se lo corto Vamos al de fuego Se lo corto Al de fuego A por el de fuego Perfecto Vamos a darnos uno de estos ya Uno de estos y uno de estos Estas peleas, tío Cuando son con varios enemigos a la vez Hay que... O sea, una vez que matas a uno Ya está, ¿sabes? Ya La pelea cada vez es más sencilla Voy a darle el de fuego a un ataque físico Y se lo paro a la vez ¡Sí! Se lo corto ¡Una polla! ¡Es mentira! Hemos empatado en velocidad ¿Qué me estás comentando? No engañas a nadie Vamos a darle un bonzón Vamos a darle un ataque físico al de veneno Porque es que el de veneno me paraliza Y no me apetece, sinceramente ¡Ay! ¡No me da tiempo! ¡Venga ya! ¡Qué falso! Me siento engañado Quiero mi dinero de vuelta, Steam No me convences Vale Debería, sinceramente Curarme ¡Oh! ¡Qué epicidad de poción, por Dios! Vale, vamos a hacerle un bonzón más A este que está muerto, tío Este hay que quitarlo de en medio ¡Venga ya! ¡No! ¡No me lo cortes! ¡Oh! ¡Me lo cortó, tío! ¡Me lo cortó! Vale Quería ir con ataques físicos No le voy a quitar nada Claro, normal Es que si no, no me daba tiempo ¡Pero muérete ya! ¡Maldita cabeza! ¡Pah! ¡Qué va, tío! Lo cambio del tirón, ¿eh? Pero de afuera Que entre la otra No le va a quitar nada Ataca con fuego esta también, tío Fue interrumpido Que es lo que quería realmente Pero muérete ya Si tienes la cabeza así Medio atontada Eso es que te queda poco ya No me da tiempo Espérate, ¿le puedo cortar al de rayo? Al de este se lo corto, vamos Este es súper rápido A tu casa Uy, este es vulnerable al fuego Qué cosa más maravillosa Vamos a rezar un poco Vamos a ver si tenemos suerte Para hacer una luz estelar ¿A todos? No, a todos No, no va a dar tiempo ¡Claro! El de fuego ataca a todos, tío El de fuego ataca a todos Es que me cago en tal En serio Muérete ya, cabeza de fuego Ah, soy resistente al... ¡No! ¡No! ¡Dejad de cortarme los ataques! ¡Por Dios! Ese al de... Es que al otro le quita cinco Y para quitarle cinco Le toco al otro y le quito treinta y pico Matado ya, ¿eh? Pero por Dios ¿Cuánta vida tiene el bicho ese Como para estar así aún? ¿Me va a dar tiempo? Dime que sí Sí Me tengo que curar ya Y con ya es antes de ayer Vale, ahora me curo No, no tengo cura completa No, me curo cincuenta Rapidísima, tío Me gustaría meter al... Meter al mago, tío Es la mejor opción el mago en esta pelea, ¿eh? Con diferent... ¡Oh! ¡A lo loco! Han vuelto a salir Se lo corto a este por mis huevos Vaya, hombre Interrumpido además Pero muérete ya, maldita cabeza de fuego ¡Sí! Dios, una menos Gracias, señor Y se lo corto ¡Dos! Hoy en mi día de suerte Today is the day A ese además Al de... Al de agua este Le tengo que quitar un montón Con mis ataques de la prota Seguro además Segurísimo Poción mágica, no Poción de vida A la otra Bueno, si esta tiene la... Ay, este personaje tiene la magia Con la que... Vulnerable Este es resistente al fuego De forma natural, tío O sea Es la hostia A ver A ver cuánto le quito con luz estelar 87 Está muy bien, tío ¡Venga, hombre! Me evadío No pasa nada No pasa nada Venga Venga, ya estás ¿Se lo corto? Sí Me quito el hueco Pero se lo corto Y se lo corto otra vez Sí Me ha costado un montón esta pelea, eh He estado a puntito, a puntito de morir Que justo ha ido todo, tío Yo no sé si es que voy mal de nivel o qué, eh De verdad, pero... Madre mía, tío Rápido, acercaos al agua No tiene muy buena pinta, eh Quedan libres los capiris de esta horrible maldición Que los pájaros sean hombres Pues esa es su condición Oh, la ha bendecido Bien, tenemos agua Acercaos a esta cuenca Muéstralo que vuestro corazón añora Oh, va a ver a su padre, seguro Puede que me muestre el sol y la luna Ah, bueno Está buscando... ¿Os acordáis? Está buscando el sol, la luna y las estrellas ¿Qué va a ver? ¿A su madre? ¿A su padre? ¡A su padre! Es sábado santo, os lo ruego, majestad Ansiosos esperan todos vuestra voz escuchar Mi aurora, mi corazón roto está Claro, han muerto, ¿sabes? O sea, majestad Que alguien traiga un médico, majestad No me jodas que va a morir el padre, tío ¡Padre! Igniculus Dice, ¿pudisteis ver el sol y la luna? No he podido Ayúdame con tu magia Solo funciona una vez Fin, no me convences Pero bueno, qué desgracia No Pobrecilla Oh, los cuervos han vuelto A lo mejor ahora sí que me venden cosas, ¿eh? Ojo, pues no son feos Abo, se llama Abo, tío Para matar al que le puso ¡Abuelo, qué alegría! Está recuperado ¿Abuelo? ¿En serio? ¿Cuántos años tiene? ¿Dien mil? Ya hablaremos tú y yo, desalmado Puntos suspensivos Líder de los Capili ¡Princesa! Llaman de Aurora, os lo ruego En nombre de mi pueblo, os lo quiero agradecer Las verdes colinas de Lemuria Temiamos no volver a ver Ojalá yo sintiese tanta felicidad Más sufro por mi padre ¿Qué le acontecerá? Pero si es la flauta de la dama Probemos a ver qué pasa ¡Ah! La flauta que nos dieron ¿Qué dijo? ¿Cuándo la necesites? ¿Desde cuándo eres flautista? ¿Cantáis como los pájaros? Me gusta mucho ¿Cantáis? No estás cantando Estás tocando una flauta ¿Qué música tan bella escucho? Nada ha cambiado Todo sigue igual Pero ya no me siento tan mal Petición de Lemuria Acabada ¡Qué voz! Dice Encantada de conocerte Y el abo dice Como la mala hierba Joder Tengo suerte de estar vivo Estaba en casa Junto al florido manzano Cuando ese zumbido Como si tal cosa Estaba en el aire Di la vuelta al jardín Y me atacaron con dureza Apenas conseguí huir Me quedé Me quedó un dedo atascado Este no rima ni Y para atrás No Dice el otro Sí Qué manera de doler Pobre No tienes hogar Quizás alguien Podríais usar la espada Si no sois cobardes Con mi nieto Como mi nieto Vale Joder que tu nieto no es cobarde Apela conmigo Podría haber una recompensa En neto Pánico pastoril A lo mejor te vas a ir Por ahí detrás Y tengo Es otra misión secundaria De estas no A ver Vamos a poner Las habilidades primero Que nuestro amigo Tiene dos niveles Llamarada para tope Ahí Y mejora de mana Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Hemos matado a la hidra Esta de tres cabezas Y básicamente Yo creo que hemos hecho Esta misión secundaria Y hemos conseguido Al personaje este Lo cual mola En el siguiente episodio Visitamos el pueblo A ver si ahora han cambiado Algunas cosas Y ahora me venden Lo que sea No lo sé No creo que me vendan nada Porque no tengo dinero No hay ningún tipo de moneda En este juego para comprar Así que no creo Pero bueno Ya seguimos en el siguiente vídeo Vale